Y de Washington pasamos a la vecina ciudad de Nuevo Laredo. Y fíjese que este martes en Tamolipas arrancó el programa Héroe Paisán. Esto a pesar de los hechos violentos recientemente ocurridos en Nuevo Laredo. Autoridades de los tres niveles de gobierno buscan contrarrestar las advertencias del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos con respecto a no viajar por carreteras de este estado. Julio Pruneda obtiene el reporte. Esta semana empezó la llegada de paisanos que cruzan por Tamaulipas. La incertidumbre en tema de seguridad por los recientes enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado y la Sedena sigue preocupándolos con nacionales. Pues nosotros como no vemos nada, nosotros venimos con la mano de Dios y todo ha salido bien. Hay personas en los Estados Unidos que piensan que es peligroso. Y hay muchos de nosotros que lo han experimentado pero no se sienten tan peligroso. El comisionado del Instituto Nacional de Inmigración, Francisco Garduño Ñáñez, viajó hasta Nuevo Laredo para arrancar el programa Héroe Paisán, que consiste en dar atención a todos los visitantes de los Estados Unidos. Y la otra es estar atentos para que no sean extorsionados en el camino, no sean asaltados, estar en la Guardia Nacional. Por su parte, la alcaldesa dijo que como autoridad local hacen el máximo esfuerzo para que se tenga tranquilidad en esta región ante la llegada de miles de paisanos. Tenemos muchas cosas buenas, hay muchísimas más cosas buenas que esas noticias que fluyen y que indudablemente lastiman a nuestra ciudad, pero que como gobierno municipal, estatal y federal estamos haciendo todo lo posible porque cambien los entornos de las fronteras. Como cada año, los paisanos se acostuman a viajar en caravana y de esta forma se sienten más seguros. Empiezan a llegar y a organizarse las caravanas. El Instituto Nacional de Inmigración, con más de 40 instituciones del gobierno federal, está atendiendo. Y que cuando lleguen los paisanos, pues vean esta cara bonita de México que hay, que hay mucha y que somos gente que los esperamos con los brazos abiertos. Para Telenoticias, desde Nuevo Laredo, Julio Pruneda. Bueno, yo todavía estoy esperando a que el gobierno de Estados Unidos emita una advertencia de no viajar por las calles de Chicago, de Nueva York, California, donde está la matazón todos los días y balaceras todos los fines de semana. Quiero que también emita una advertencia de circular por las calles de esas ciudades.